¿Qué es un príncipe demonio? ¿Realmente un príncipe demonio es el humano del mundo? Hablar con humanos es interesante y divertido Oh, mi niña adorable Pizzi, te ves genial Tú debes ser fácil de llenar Es tan dulce e inocente Y dijo una mentira ¿Se siente bien hoy? Escucharé todo lo que tienes que decir Y vamos a tener la carta Y perfecto 105 de experiencia Te maldecires si me fusionas con bichos raros Y tenemos la carta de Pizzi Perfecto Y ahora Estamos Y ya estamos cerca de la salida Y por cierto Tenemos ya Ups Tremenda vuelta la acabo de dar Tenemos la carta de Pizzi Que solamente tiene viento Y cura Refleja el viento Débil contra físico Y vamos a salir De aquí Hay una escena Jonathan Ella está todavía vive Aquí Échame una mano Y Jonathan Ella no está viva Pueda Ven Ella no va a vivir Ven o morir Ven Ven o Venga o Morirás También O sea Has muerto También Ey Jonathan Los monstruos Están A la vuelta De la esquina Y vamos a ayudar A la enfermera ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a echarle una mano Esta es para mí ¿Veis? Sálvense de ustedes No te rindas Jonathan Échame una mano Por supuesto ¿Por qué no? Sosten El objeto caído Mientras La jaló Fuera Oh maldición Están aquí Los zombies Hola a todos Oh Hay demonios Aquí también Y ahí viene Otro despertar Regresa Ellen No te preocupes No soy tan débil Como piensas Ellen Ellos no son normales Deja de ser arrogante Aquí eliminó Más que eliminó Al zombie Con un hacha Wow Falló Y ahí Tiene el despertar De persona De Ellen Y eliminamos Al zombie Y elimina Al zombie Esos zombies Son unos debiluchos Por su apoyo Nate Matt Yuki Y Ellen Todos están Al nivel 7 Por casualidad Perfecto 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 Puede ser Nike La diosa De la victoria ¿Era? 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 Era que yo Era ella Ellen ¿Estás bien? Nike Los ángeles Cristianos Cristianos De la diosa Griega Se formaron Después Soy yo ¿No es cierto? ¿No? Maldición Ella está Loca Ellen Cálmate Oh Lo siento Estoy bien Ahora Soy Un ángel Que Traerá La victoria Los Protegeré De Por ahora Estúpida Nosotros Hacemos Esto También Hacemos Esto También Vamos a hacerlo También ¿En serio? Así que No soy La única Que Fue Escogida Fue Elegida Ellen Tú Tienes Tienes Un sueño Con Una mariposa ¿No? ¿Cómo Puedo Saberlo? ¿Cómo Puedes Saberlo? He estado Teniendo El mismo Sueño De esa Mariposa Desde que Jugué Persona Desde que Jugamos Persona Pienso Que Este Sueño Que Estamos Teniendo Sea La Causa De Todo Esto De Todas Formas ¿Qué Estamos Haciendo Aquí? No No El Exterior Si El Exterior Está Plagado De Demonios Ahí No Hay Camino Para No Hay Camino Para El Pueblo Tampoco Hay Camino Para El Pueblo Miren Alrededor De Todo Y Encontré La Escuela Que Va a Ser Un Que Es Un Lugar Seguro Así Que Estamos Seguros En La Escuela ¿Correcto? Ya Están Vamos De Vuelta A La Escuela Buena Idea Pero Tengamos En En El Santuario Primero La Madre Maddie Está Herida Y Está En Problemas Ey ¿Por Que No Nos Dijiste Eso Antes Jonathan Vamos A Ayudarla Y Ahí Viene La Formación Bueno Ellen Debería Estar Bueno Yuki Vamos A Acomodar La Formación Como Debe Ser Nate Es Al Frente Y Están También Yuki Bueno Por Un Lado Ellen Hacia Atrás Y Yuki Al Frente Y Vamos A Guardar Formación Claro Formación B Y Listo Y Vamos A ver Que más Armas Tiene Perfecto Y Ahora Vamos Afuera Y Vámonos Al Santuario Vamos Al Árbol Augusto Que está Al Oeste Y Lo Dejamos Y Listo A ver Si Me Acuerdo Por Cual Camino Es Como Bien Saben Tengo Mi Sentido De Orientación Puede Deja Mucho Que Desear Vamos A Negociar Con Hermit Listo Vamos A Vive Tierras Cuéntame Que Quieren Es No No Es El Times Square Donde Usualmente Vende Cerremos Un Trato Déjame Darte Una Mi Foto Con Mi Autógrafo Es Cool Te Haré Esto Gratis Correcto Seguro Bueno No Me Quiero Que Ey No Es Mucho Es Una Especial Oferta Dame Lo Que Quiero O Mantendré Mi Carta De Hechizo Vuelve De Vuelta Al Mundo Real Y Ahora Vamos Deme La Piedra Mágica Y El Trato Está Hecho Por Su Pollo Que Casualidad Pero Eso No Es Suficient No Ha Suficient Ahora Vamos Con Ellie Ellen Y Vamos A Tentarlo Tengo Un trabajo Para Ti Semi Guarda Espaldas Ok Y Listo Vamos A Es Tan Masculino Te Gustaría Trabajar Con Mi Guarda Espaldas Oh Que Pasa Quieres Mi Fuerza Te Haré Entonces Dame Algo Ah Bueno No Tengo Por Desgracia No Tengo Vamos Blablabla Entendiste Hey Entendiste Una Hembra No Una Niña Quiero Funcionarme Con Una Fina Chica Y Bueno Tenemos La Carta De Hermit Y Ahora Si Ahora Está Cargando Y Nos Vamos A Al Árbol August Bueno Vamos A Joystreet Y Y Listo Vamos Por Acá Luego Cruzamos La Calle Y Vamos A Ver Vamos A Vamos A Sarcasmo Lo Lo Siento Negociamos Y Listo Y Vamos A Seguir Y Y Listo Y Vamos A Per Car Ah Me Quioque Creo Que Me Presuré Demasiado Bueno Ahora Vamos A Pelear Bueno Al menos Ya Vieron Lo Que Pasa Cuando Uno Negocia Con Los De Alto Nivel No Te Dan La Carta De Hechizo Luz Perfecto Y Ahora Sí Ven De Por De El Persona De Ellen Es Como Un Ángel O Con bicho ese. A Jack Frost, creo yo. Y Nate derrotó al bicho, al enemigo. Y ahora sí, vamos al Joy Street. Y listo. Y ahí lo dejamos. Y por cierto, aquí no se puede acceder todavía. La tienda está cerrada. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.